Aplausos Aplausos Francisco Alegre Corazón Mío Tiende su capa sobre la arena Me redondé Francisco Alegre Tiene Un vestido Con un que quiero Que entre suspiro yo la bordé Torito Bravo no me lo mira de esa Manera Deja que adorne tus risos negros Con su montera Torito noble Ten compasión Que entre bordado Lleva encerrado Francisco Alegre y ole Mi corazón Aplausos 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 Torito noble, ten compasión, que entrebordao, lleva encerrao, Francisco alegre y ole mi corazón.